No puedo escribir una simple canción Porque hay una grieta en el techo Al vez solo necesita un cambio de aire No puedo escribir un cambio de aire Lo sé ¿Te importa? ¿Y por qué es tan importante la canción? Se supone que en la feria familiar de la diversión Y Mick Swagger estará ahí Y es mi única oportunidad de impresionarlo Tengo que hacerlo más que excelente No, no fue Mick Swagger quien dijo Que el rock and roll no se trata de ser el mejor Sino de divertirse ¿Y cuándo fue la última vez que te divertiste? Gracias, me tengo que ir En realidad, mujer, toca me un permita Amigos ¿Tienen espacio para una más? ¿Qué hay de impresionar a Mick? No queremos estorbarme a tu talento Lamento todas las cosas que dije Hoy actúe como una gran tonta Olvidé la regla número uno de rock and roll No importa si no logro presionar a Mick Lo que importa es divertirme Y solo me divierto con ustedes, chicos Entonces, ¿qué dicen? ¿Puedo regresar? Claro que sí, no sería una banda familiar sin ti Toma una partitura Alto, aún no es una banda familiar Y papá En el único lugar donde va todo está triste Ven en las sillas locas Papá, lo lamento Por favor, vuelve a la banda No me hayas perdido ¿En serio? Sí Comperador, darte el juego No me hayas perdido No me hayas perdido No me hayas perdido No, no, no. Hola, Cielo. Te traigo el pastel. ¿Quién es el? Me llamo Mick Swagger, amigo. Y tú también estuviste grandioso. Me encantó tu pasión con el cencerro. ¿Van a comerse eso? Gracias, amigos. Enseguida volvemos con más. The Loud House. Él es Dork, un chico normal. Con amigos particulares. Hacen todos juntos. Literal. Entra al mundo de Dork. Prepárate para el viaje de tu vida. En los episodios de Dork Van Tango. Es de lunes, 10 de la mañana. ¿Dónde están? En arriba, en el cielo. O en el punto de... Aquí están. Se está haciendo obstáculos. O en la boca. Tus dedos pueden estar al lado de las aventuras de tus perritos favoritos. O en el punto de... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?